¿Qué tal amigos? Mi nombre es Saúl Mendoza, multimedallista paralímpico. Ser parte de Vivir Sin Límites me ha permitido compartir mis experiencias y pasión por el deporte adaptado, con un enfoque en las capacidades, talentos y habilidades de nuestros atletas mexicanos. Te invito para que sigas siendo parte de Vivir Sin Límites. Muchas gracias, soy su amigo Saúl Mendoza. Vivir Sin Límites es pasión. Vivir Sin Límites